Hola hola lulucheros, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy os voy a grabar este video bastante rápido porque quiero mostrarles lo que se puede comprar en los mercadillos que generalmente ponen de frutas en los barrios aquí en Madrid. Bueno, tengo mi cara de loca porque vengo caminando desde bastante lejos. El mercadillo al que he ido el día de hoy es en Vallecas, en la calle Ramón Pérez de Ayala. Allí hay un mercadillo que ponen todos los jueves y que concentra bastante gente e incluso ahora a pesar de los precios de la gasolina y a pesar del coste de una serie de historias pues todavía vale la pena comprar allí. Entonces no he sacado nada para precisamente irles mostrando lo que he comprado. Me he llevado una mochila y bueno voy a empezar por lo primero que ha salido. Estos son pimientos rojos. He comprado dos kilos por un euro. La verdad es que están bastante bien. De hecho estos pimientos según lo que me dijo el hombre funcionan para poderlos colgar y dejar secar por lo menos durante un año. Fíjense lo grandes que son. Va a ser un poco raro la apreciación pero lo que quería era mostrarles la calidad que tienen estos pimientos. Eran dos kilos por un euro. Y un euro ahora mismo gastarlo en dos kilos de pimientos está bastante bien. Sobre todo pues comparado a las grandes superficies. Sí que es cierto que algunos pimientos pues como veis aquí siempre no los van a dar variados porque bueno porque ellos también les interesa salir de todo pero la verdad es que está bastante bien. Ok. Seguimos. Estos son unos tomates cherry. Y si lo veis de cerca miren menudo tomate estupendo. O sea si están magullados por mi culpa porque los llevo en una mochila muy grande porque lo tenía cargando pero están muy bonitos. Venían en su rama que la pobre rama ya se escapó pero fíjense está muy bien. El kilo me ha costado un euro solo. A ver estos son los poquetitos de ajo que venden la gente esta ambulante que se para allí y te dice ajo un euro, un euro. Bueno pues estos ajos se los ha comprado uno de estos señores. Ya en otro en otra ocasión os comentaré qué tal pero fíjense están bastante bien. Voy a abrirlo para poder por lo menos mirar algunos. Este que estoy sacando por lo menos por fuera está bastante bien. O sea está perfecto de hecho. Están igual que los que podemos comprar en las grandes superficies. Ok. Estos son unos tomates en rama que he comprado. Estos si estaban más caros. El tomate en rama pues cuesta un euro pero fíjense está un poco aquí golpeado pero como digo yo creo que está golpeado es más por la mochila en la que lo llevaba y la verdad es que están súper bonitos. Y bueno en este caso sí que es ha sido un kilo de tomates por un solo un euro y un solo kilo. Pero a ver voy a poner esto por aquí para que esté más fácil. A ver aquí también compré unos aguacates. ¿Cómo están? No lo sé. Pero estaban muy baratos porque era un kilo de aguacates por un euro y medio y me han dado tres, seis, seis aguacates. Ahora mismo lo siento bastante duro con lo cual no creo que esté listo para comer. Bueno este está suave y creo que está malo. Vamos a abrirlo para que no digáis que os miento. Bueno aquí yo creo que me va a... Ah no. Espera. A ver. Bueno. Está un poco feo. Creo que ya el aguacate estaba medio abierto y por eso se puso feo. Pero a ver que le quito lo malo y me lo como con sal. O sea, ni dudarlo. No voy a desperdiciar nada. Esto fue lo que más me gustó. Estos son dos kilos de cebolla por un euro. Un euro. En el supermercado siempre lo vamos a conseguir. Ok. Que están en unas mallas. Están mejor seleccionados. Pasan un control de calidad. Pero a ver. En mi caso a mí siempre me han gustado los mercadillos por la variedad que tienen. Es una cebolla pequeña. Como veis. Pero que está perfecta. O sea, están... Todas las que me han dado están fantásticas. Con lo cual me alegro mucho de esa compra. Seguimos. Estas lechugas las he comprado allí. Me han decepcionado un poco. Porque, bueno, me han dado tres lechugas por un euro. Pero son lechugas empaquetadas. No me di cuenta. Pero hay unas lechugas que sí que vendían. Que eran de estas de ramas. De hojas que se quitan. Y son mucho mejores. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que son arrancadas de la tierra. Y no que están de paquete. Porque, a fin de cuentas, el paquete no sabemos de dónde viene. Que creo que el principal problema de estos mercadillos. Cuando te lo venden en paquete. Estos tomates. Tuve que hacer un corte. Estos tomates me los dieron dos kilos por un euro. No resistí la tentación y los compré. Porque, además, es que estos tomates son espectaculares para hacerlos como en ensaladas. Y en algunas recetas como mexicanas. Que utilizan mucho el tomatillo verde. Miren qué bonito está. Y es que, es que de verdad. Está estupendo. Seguramente haré alguna receta con ellos. Y va a estar genial. He comprado pimientos amarillos. ¿Por qué? Porque estaban baratos. Eran dos kilos de pimientos por un euro. Y fíjense, está súper bonito. O sea, está... No tiene nada. Está súper bien. Y bueno, hay algunos que me colaron así verde-amarillo. Que los pobres como que los dejan ahí un poco de lado. Porque son amarillos. La gente siempre se va por los verdes, los italianos. O los rojos como el que yo compré. Y ya... Ah, no. Por último, ¿no? Todavía queda. Bueno, he comprado fruta. A mí no me gustan las frutas. Pero a mi sobrina y a mi hermana le encantan las frutas. Y esta fruta... Bueno, esta está un poco magullada. Porque los pobres he tenido que meterlas como pude. Pero están súper bien. Están suavecitas. Están... Y me ha costado dos kilos por un euro. Así que... Y ahora sí, para finalizar, he comprado un kilo de calabacín por un euro. Claro, son dos calabacines porque fíjense las dimensiones. Y nada, al final me he gastado en todo esto 12 euros. Que a fin de cuentas es bastante... Es un ahorro. Si nosotros, en nuestras casas, comemos mucha verdura y combinamos muchas cremas o hacemos cosas que de repente, pues, de alguna manera nos va a poder ayudar a nuestra economía de casa. Así que... Esto es un ejemplo. Siempre busca los mercadillos de tu ciudad. Desde donde quiera que estés. En México, en Argentina, en cualquier parte del mundo siempre van a tener o vais a tener este mercadillo. En Venezuela. Y siempre hay que buscar las cosas de temporada. Lo que salga más barato nos va a ayudar muchísimo también para cocinar. Sobre todo, pues, en estos tiempos que corren. Así que... Gracias por acompañarme y esperamos vernos en una próxima. Tenía que mostrárselos. Miren, este aguacate verdecito, cremoso y estupendo. O sea, este fue del lote de aguacates que había comprado. Que uno me sale un poco feo. Pero este quedó espectacular. De hecho, fíjense, lo voy a probar. Maravilloso. Un poco de sal y ya está.